Diga que es tu izquierda, que tengo un mal que solo se puede curar Como una linda motelita, que vive en una caseta Y en la receta le ponga tu nez Y así conmigo, y así conmigo, curar que des Y dejo, y dejo de ser tu loco Y así conmigo, y así conmigo, curar que des Y dejo, y dejo, y dejo de ser tu loco Y dejo de ser tu loco Y dejo, y dejo, y dejo de ser tu loco